El Cabildo de la Gomera firmaba hoy con los alcaldes de los municipios de la isla el convenio destinado a activar el servicio de recogida selectiva de residuos. Este sistema de recogida diferenciada permitirá la separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos. Es muy importante porque no solo ya por la incorporación de la Gomera a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible, en la búsqueda de la sostenibilidad en lo que es el turismo sostenible para la isla de la Gomera, sino también la sostenibilidad en otros sectores que lógicamente son importantes para la Gomera. Yo creo que esa búsqueda de tener un medio ambiente cuidado, un medio ambiente que no tenga ningún atisbo de la mínima contaminación y la sostenibilidad son los grandes retos que nos plantea un servicio de estas características insularizados. Por tanto, yo creo que es motivo de satisfacción para todos los municipios, para el Cabildo de la Gomera, para sus alcaldes que se han implicado de una forma directa y también para el conjunto de la sociedad. La tasa de reciclaje en España ha crecido más del 70% en las últimas dos décadas.